¿Quién habría pensado la hazaña de Sergio Pérez en el Gran Premio de Gran Bretaña? Después del aparatoso accidente del piloto chino Wanju Shou, se reanudaba la carrera, pero un contacto con Leclerc le hizo perder parte de su alerón delantero llevándolo hasta el último lugar. Hasta ese momento pensábamos que la mala suerte caía sobre el auto del mexicano una vez más. El tiempo avanzaba y Sergio hacía hasta lo necesario para seguir subiendo a posiciones, lejos de toda posibilidad se concentró en cuidar los neumáticos como sólo él lo sabe hacer. Todas las miradas estaban puestas al frente de la parrilla, donde se disputaban las primeras posiciones entre Verstappen, Hamilton y los pilotos de Ferrari, pero un problema en el auto del neerlandés lo quitaba del camino, dejando a Luis con la posibilidad de hacerse con la victoria ya que tenía mejor ritmo que los pilotos de Ferrari. Y así como lo escuchan amigos, exactamente a 30 vueltas después del incidente con Leclerc, Checo Pérez ya se encontraba en la cuarta posición, a 20 segundos de los punteros. Fue entonces que se abría una oportunidad de oro de pelear por los primeros lugares. Un fallo en el motor de Esteban Ocon provocaría la salida del septicar, acto seguido lo llamarían a pits por gomas suaves, jugada que lo ponían los reflectores después de una remontada magistral desde el fondo de la tabla. Si bien, el septicar a veces quita y otras más puede favorecer y esta ocasión jugaba a favor de Sergio Pérez. Se relanzaba la carrera y Checo apretó desde el inicio y a partir de aquí solo fuimos tripulantes de la mejor demostración de manejo de la Fórmula 1. Una pelea feroz por el segundo lugar hizo sacar lo mejor de Sergio ante un Luis Hamilton surgido de las cenizas y Charles Leclerc quien no se quedó atrás y demostró no tener respeto ante la experiencia de sus adversarios. Lo que nadie sabía es que Checo andaba de oferta y esa tarde le aplicó un 2x1 a ambos pilotos, venciéndolos con gran categoría y dejando en claro su calidad como piloto. Hoy fuimos testigos de que el equipo está con él, así que dejemos las conspiraciones en su contra a un lado y seamos razonables. Hoy Horner debe estar tranquilo porque cuando las cosas no salen bien, no hay duda que Checo estará ahí para salvar el día. Este domingo la mala suerte fue para Verstappen, ¿también será conspiración de Red Bull sobre el piloto neerlandés? ¿Ya vieron que somos exagerados al crear ideas sin fundamentos? Checo suma un podio más y el circuito de Silverstone se lo debía por la del año pasado. Hoy están a mano. De los podios que lleva esta temporada, Checo ha sumado 5 segundos puestos y un primer lugar en Mónaco. Los números hablan por sí solos. Checo está dando todo por acercarse a su compañero en la pelea por el título. Hoy más que nunca un error, un descuido. Una falla mecánica lo pueden poner en la posición idónea para hacerse con la corona del mejor piloto del mundo. Mis amigos, con esto llegamos al final del video. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal y no dejen de apoyarnos en nuestras páginas oficiales de Facebook e Instagram. En donde quiera que se encuentren, yo les mando un abrazo. Cuídense mucho y hasta la próxima.